No importó la hora, amanecían en Gran Concepción y esta era la imagen en el hospital Guillermo Gran Benavente, lo habían anunciado y cumplieron. Los cuatro gremios de la salud presentes en el recinto penquista y en la mesa de negociación a nivel nacional realizaron una movilización de advertencia por los pocos avances que acusan han tenido sus demandas con el Ministerio de Salud. La brecha es significativa, son muchos millones los que no están puestos en la mesa de parte del gobierno, pero nosotros vemos que el gobierno avanza con los médicos, avanza con la salud de atención primaria y a nosotros, a los funcionarios de la salud pública, de los hospitales, nos tiene súper abandonados y consideramos que eso es una falta de respeto que nosotros no vamos a considerar y por eso estamos dando esta primera señal de advertencia. Trabajadores movilizados, ocho son los gremios que adhirieron al paro a nivel nacional, manifestación que se prolongó al menos por cuatro horas, incluso más en el Guillermo Gran Benavente, buscan no solo mejoras en su salario, sino que también en la carrera funcionaria, entre otras cosas. Yo creo que basta ya que los trabajadores de la salud seamos los postergados por tantos años, ese es el tema, vea nuestra realidad, que los trabajadores públicos de la salud somos los que estamos acá, nosotros más mal en el tema económico remuneracional y también en lo que es la carrera funcionaria. Veinticuatro recintos de la región del Bío Bío se sumaron a la movilización. La molestia de los trabajadores tiene que ver con que las cifras son muy muy lejanas en lo que se acordó el día 8 de junio entre la Ministra de Salud y nuestra confederación. Eso implica el traspaso de los honorarios, eso implica el traspaso de los contratados a ser titular, eso implica reencasillar el personal y mejorar las condiciones económicas y laborales. Por tanto los trabajadores comienzan hoy día con este paro de advertencias solamente. Al interior del recinto se mantuvieron los turnos éticos, al menos los usuarios no presentaron quejas producto de la manifestación. No, con hermana adentro no hay problema en nada. ¿Están atendiendo? Sí, están atendiendo. Sí, interior adentro también hay varias partes que están atendiendo, así que no hay ningún problema, yo creo que están atendiendo a la gente de lejos y la gente de acá también. De no existir acuerdos con el Ministerio de Salud no se descartó que puedan iniciar una movilización indefinida.